Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre diversas monedas que se utilizan habitualmente para invertir en plata. El objetivo será saber cuál es la que nos va a proporcionar mayor rentabilidad en un plazo de 10 años. La metodología estará hecha a través de la página de To Colección, del Orienta Precios de To Colección, que como ya sabemos está circunscrita a lo que es España y el mercado español. Pero es un trabajo que lo hemos hecho con toda nuestra buena intención y que creo que da unos resultados muy interesantes. Si es la primera vez que estáis en este canal, tenéis que saber que este es un canal, Matibia, dedicado a la inversión en tangibles, es decir, aquellos objetos físicos que podamos poseer y que por su tradición, por sus cualidades o por el arte que conllevan, mantienen el valor a través de los tiempos. Si estáis interesados, no os lo perdáis. Bien, en primer lugar, vamos a ver cuál ha sido la metodología para hacer este estudio de comparativa. Hemos cogido ocho monedas de plata que son tanto onzas de plata pura como monedas de las que se utilizan para, como Young Silver o chatarra de plata, es decir, monedas que en su día tuvieron circulación y que se usan, aunque no tengan plata pura, para conservar valor en plata. Bien, en primer lugar, hemos cogido las monedas de doce euros de plata. Son unas monedas, bueno, pues que ha habido una cierta polémica sobre si son unas monedas adecuadas para invertir en plata o no, vamos a ver qué resultados dan. En segundo lugar, hemos cogido la moneda de 100 pesetas del general Franco de 1966, una moneda muy extendida, pero también muy limitada a España. Al fin y al cabo, el estudio lo estoy haciendo desde España y cojo los datos que me son más fáciles de obtener. Y que en España ha sido durante muchos años conservada como una reserva de valor. Es una moneda que tiene plata 800, recordamos, no es plata pura ni mucho menos. En tercer lugar, hemos cogido, hemos escogido la moneda de duro del centenario, los duros de plata, y que son también unas monedas que hay muchas y que tienen la pega de que algunas de ellas tienen valor numismático, pero he procurado coger lotes de monedas en los cuales no se tuviera en cuenta del valor numismático. Después, la siguiente moneda ha sido la onza Troy de México, la de la balanza y la prensa del año 79 y 80, que en realidad no es una moneda, es una especie de lingote amonedado, no tiene valor facial, y he cogido exclusivamente los años 79 y 80 porque son los años que más tirada se hizo. En España se ha guardado bastante valor también con esta moneda y me imagino que en México muchísimo más y en todo Sudamérica. Después he cogido, como no, la onza Libertad de México, que bueno, pues me ha costado conseguir datos porque en España es una moneda muy apreciada, pero es escasa, es relativamente escasa y cara. Me imagino que en México será muy fácil conseguirla, pero en España está muy demandada y bueno, vamos a ver qué resultados nos da. También he seleccionado una, quizás la más popular de todas las monedas de bullion, que es la hoja de arce de Canadá, con plata 999. También he seleccionado el dólar, el American Eagle, el dólar de plata, claro, aquí también intentando prescindir de los años o los casos en los que el valor numismático sea muy importante. Y por último, la onza de plata filarmónica, que es bastante común también. Una onza que no es tan antigua igual como las demás, al menos en plata, pero que bueno, pues últimamente está pegando muy fuerte. Los datos de ventas realizadas, porque realmente para estudiar los precios me he fijado exclusivamente en ventas realizadas, porque si tomamos los datos de lo que la gente pide, tanto en Internet como en subastas, pues a veces la gente pide barbaridades. Entonces, para ello he utilizado la herramienta, como otras veces, de Orienta Precios de Todo Colección. El Orienta Precios de Todo Colección, como ya sabéis, nos registra las ventas realizadas y a qué precio. Bueno, tiene un margen de error, por supuesto, puede haber una cierta falsedad, pero yo creo que se acerca bastante a la realidad, porque claro, las ventas quedan condicionadas por el cobro de la comisión. Bien, he seleccionado un intervalo de aproximadamente 10 años, y este intervalo está comprendido entre dos periodos. Entre las monedas que se vendieron en el periodo del 1 de enero de 2009 al 15 de junio de 2010, y las que se vendieron el 15 del 6 de 2020 hasta la actualidad prácticamente. Vamos a ver un poco por qué he seleccionado este periodo. Si veis aquí el periodo, en esta gráfica de la plata, que tiene 20 años, pues más o menos es desde esta zona de aquí, justo antes de que pegara el subidón del año 2011, hasta la actualidad, más o menos desde que pegó el subidón. O sea, desde aquí hasta por aquí. ¿Y por qué no me he ido más atrás? Bueno, pues porque algunas de las monedas que he seleccionado tendrían problemas. Algunas de ellas costaría encontrar ejemplos. Y, por ejemplo, la moneda de 12 euros es una moneda que se empezó a emitir en el año 2002 y se acabó de emitir en el año 2010-2011. Entonces, estoy empezando el periodo justo en el momento que se acabaron, se estaban acabando de emitir las monedas de 12 euros, pero todavía ese año habían salido algunas monedas. Con lo cual considero que, bueno, aunque es un poco irreal, porque las monedas más antiguas del año 2004-2003, no las hubieras podido conseguir en el banco a 12 euros, pero, bueno, quizás las de ese año sí podrías conseguirlas. Y luego, bueno, pues he considerado tanto el periodo de entrada como periodo de salida con una cierta extensión, en vez de decir, bueno, pues a ver, ventas del 13 de junio hasta el 14 de agosto. Pues, claro, no hubiera podido encontrar ejemplos. En el orienta precios, pues tampoco es una base ilimitada y además yo creo que al ampliar el periodo de captación de datos consigo que sea más exacto, se acerque más a la realidad. Vamos a empezar por las monedas de plata de 12 euros. Entonces, bueno, aquí en la zona izquierda, en todas las monedas, voy a hablar de lo que es los precios de compra en el periodo este del 1 del 1 de 2009 al 5 del 6 de 2010. Y en la zona derecha hablaremos de cómo se están vendiendo desde el 15 del 6 del 2020 hasta la actualidad más o menos. Bien, en las monedas de 12 euros de plata he hecho el supuesto, que es un supuesto bastante real, de que las podríamos haber comprado en el banco a su precio facial de 12 euros. Aunque, bueno, esto no es exactamente cierto porque evidentemente podrías haber comprado, pues, en este periodo desde luego las antiguas no. Tenías que haber comprado, pues, las que de 2009, 2010. Y, pero bueno, vamos a suponer que las podríamos haber conseguido a 12 euros. También voy a hacer el cálculo con un supuesto más real, de que las podríamos conseguir con un mínimo de premium de 13 euros. Bien, en los resultados de lo que ha sido la venta de estas monedas en la actualidad, pues, en toda colección he seleccionado, pues, estos nueve casos. He intentado que fueran lotes, porque, claro, hay alguna de estas monedas que tiene, pasa con todas, pero que tiene algo más valor de coleccionismo que otras. Y entonces en el lote, aparte de que también los precios del costo de envío quedan más asumidos, pues, en el lote el precio yo creo que es más real, ¿no? Véis que aquí tenemos, pues, ponemos el número de lote, la fecha en que se vendió, la cantidad, el precio y el precio unitario, ¿no? Entonces sacamos el total, dividimos por el número y sacamos el precio medio, que yo creo que es coherente con lo que todos pensamos, que nos sale 13,81. Y entonces, en base a eso, el rendimiento de la inversión, es decir, sobre la inversión que hemos realizado, cuánto porcentaje tenemos de ganancia, nos da, en el caso de que las hubiéramos comprado en el banco, un beneficio de un 15,08% sobre lo que invertimos. Y en el caso de que las hubiéramos tenido que comprar ya de segunda mano, pues, un beneficio mínimo del 0,06% de lo invertido. La segunda moneda que vamos a analizar es la de 100 pesetas de franco, del año 66. Aquí también hay algunos casos que valen un poco más que otros, y hay algún caso raro, pero que, bueno, en principio, lo mismo, he intentado que fueran lotes, para que no influyera tanto el que una fecha fuera un poco más cara que la otra, y a ser posible, monedas que estuvieran desgastadas, no monedas en estado sin circular. Hay que decir que, claro, en España de esto había muchísimos ejemplos, no he querido coger todos, porque se hacía muy largo, pero creo que he sido bastante honesto en la selección. Entonces, bien, vemos que en la compra hemos cogido 17 casos, en el periodo aquel que hemos dicho, de 2009-2010. Entonces, el precio medio de compra en aquel periodo me da que es de 4,78 euros, y el precio medio de 4,78 euros, y en el periodo de venta, pues, tenemos que, había un montonazo, por cierto, en este periodo de venta había muchísimas ventas de monedas de esto. Nos ha salido un precio medio de 9,58 euros. Y entonces, con estos datos, pues, el retorno de la inversión nos ha dado muy, muy elevado, de un 100%, es decir, hemos doblado el capital. Si invertiste un euro, tienes dos. Hemos conseguido un 100% de rendimiento de la inversión sobre el capital invertido. Bien, la siguiente moneda, los duros del fentenario, tenemos siete ejemplos de compra, en general también lotes, y sacamos un precio de compra en 2009-2010 de 9,50, y un precio de venta en la actualidad, que había muchísimos ejemplos, también se han vendido muchísimos lotes, de 15,41. El rendimiento de la inversión me da 62,21%. El siguiente ejemplo es el de la onza mexicana de la balanza y la prensa del año 79-80. El año 78 no lo cojo porque se cotiza bastante más, es una tirada bastante más corta, y lo que me interesa aquí es las inversiones como plata. Esta es una moneda, que realmente ya he dicho que no es moneda, es como un lingote amonedado, y que yo creo que ha sido muy utilizado en la inversión en plata, incluso aquí en España, lo que pasa es que aquí no es tan abundante, y los ejemplos que he encontrado son todos unitarios. Pero bueno, las monedas estas realmente no tienen valor numismático, por lo que yo creo que el ejemplo es válido. Entonces, 10 ejemplos de compra en el año 2009-2010, que nos producen un precio de compra unitario de 14,83. Acordaos que esta es una moneda que es de plata 925, pero que tiene un contenido, me parece que son 33 y pico gramos, y tiene un contenido de plata pura de una onza troi. Bien, y en la actualidad, pues, se está vendiendo a 23,90. El rendimiento es bastante bueno, también del 61,16%. Bien, el siguiente ejemplo también de México es la onza Libertad, la conocidísima onza Libertad, que, bueno, pues, yo creo que es más abundante ahora en España que hace unos años. De todas maneras, pues, de 2009 he conseguido todos estos datos, me salía un precio medio de compra de 17. Todas estas onzas que realmente son de inversión en plata, porque es plata 999, de gran pureza, pues, tampoco varían mucho con el precio de la plata. Y en la actualidad, pues, que he encontrado bastantes ventas, se está vendiendo a 30,46, por encima de lo que se están vendiendo otras onzas. Y el rendimiento es de 79,17%. Otra de las muy conocidas es la onza canadiense de hoja de arce, de plata pura. Entonces, tenemos que en el periodo comprendido 2009-2010, nos sale con 21 ejemplos un precio medio de 16,55, y en la actualidad me sale un precio medio de 26,68. Lo que hace que el rendimiento de la inversión sea de 61,21%. Es decir, que si hemos invertido 100 euros, nos habrán devuelto 161,21. Bien, la siguiente moneda es el American Eagle, el dólar, de plata pura. Aquí sí que he tenido que hacer una selección bastante importante, puesto porque en el mundo de los dólares hay mucho coleccionismo, hay algunos que alcanzan precios porque son más escasos, otros que no son exactamente de plata pura. Entonces, me he ceñido al American Eagle, que es la onza de plata de inversión. Entonces, el precio de compra medio que obtenemos para ese periodo, del 2009-2010, es de 17,59 euros, y el precio de venta en la actualidad que me sale es un precio de 28,51. El retorno de la inversión es del 62,08. La onza de plata filarmónica, una onza netamente bullion, que, bueno, que tiene bastante más ejemplos ahora en la actualidad que en aquella época, que se vendía mucho menos. Entonces, ha pasado de un precio medio del 16,69 a un precio medio del 26,43. Fijaros que es la misma plata que otras, y por ejemplo, con el dólar, el dólar se vende bastante más caro, y la onza libertad también. Esto es un 58% de rendimiento de la inversión. Bueno, este es el frío resultado de la clasificación o del ranking de estas ocho monedas atendiendo al rendimiento de la inversión, es decir, a las que en este periodo de aproximadamente 10 años nos han producido más beneficio. En primer lugar, y sin ningún género de dudas, gana por goleada la moneda de 100 pesetas de franco, con un rendimiento del 100%. Después le sigue la onza libertad, con 79,17. Después los duros de España del Fentenario, el dólar americano, la onza de hoja de arce de Canadá, la onza troi de la prensa, con un 61,16. La filarmónica austriaca, con 58%. Y después, en último lugar, y nos quiere hacer ver que no tiene nada que ver con el resto de las monedas, es la de España de 12 euros de plata. Que si somos muy benevolentes, y consideramos que todas las hemos podido comprar en el banco, nos daría un 15,08%. Siendo también benevolentes, y pensando que las hemos comprado a 13 euros, nos daría un 0,06%, es decir, prácticamente nada. Pero a nada que pensemos que las compramos en su día a 13,5, o incluso a 14, que se vendían también a 14 en aquella época, y a 15, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo las vendía a esos precios, tendríamos rendimiento negativo. Tendríamos rendimiento negativo, incluso aunque fuéramos al banco a cambiarlas por los 12 euros. Bien, este estudio tiene el valor estadístico que tiene, pues yo no soy ninguna empresa estadística, lo he hecho con mi mejor voluntad, os aseguro que no lo he hecho con mala fe, que he intentado ser honesto en los ejemplos que he sacado, y incluso para mí mismo, para aclararme de realmente, sorprendentemente, una moneda pues tan vulgar, o tan normalita, como puede ser la moneda de franco, de 100 pesetas, que tiene una plata de 800, pues es la más rentable, pero por mucha diferencia, y además es una moneda de la que hay 75 millones. Yo creo que ahora hay menos, porque en la época del 2011 se fundieron muchas, se llevaron muchas a fundir. Pero fijaros que a veces nos engaña el ojo, nos vamos a monedas muy bonitas, de plata de gran pureza, pero que realmente la rentabilidad es, ¿a cuánto lo compro y a cuánto lo vendo? Sé que esto está muy condicionado, porque el estudio está hecho en España, y en base a una página española, de ventas en España, básicamente, aunque también vende en Hispanoamérica, y en el extranjero, pero el 80% de lo que vende todo colección, es en España. Se podría hacer, y yo os invito a los que estéis suscritos, o tengáis otros canales, en otros continentes, en América, o incluso en Europa, a ver cómo se pueden vender allí, porque estoy seguro, por ejemplo, que en México es más difícil de encontrar la filarmónica que la onza libertad. Bien, pues ya está abierto el debate, podéis seguir dando vuestras opiniones, que estaré encantado de contestarlas si puedo, y a ver, entre todos, si llegamos a una conclusión de, quitando el beneficio que nos puede producir la moneda, que eso es importante, por el gusto de tenerla, siendo fríos, y pensando exclusivamente en la rentabilidad de la inversión, qué pensáis vosotros, sobre cuál puede ser la moneda, que más rendimiento nos va a dar. Este ha sido el resultado, pues si os ha parecido interesante el vídeo, os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita, para que os avisemos cuando subamos un nuevo vídeo, y os recuerdo que tenemos un canal en Telegram, donde intentaré poner noticias sobre el oro, la plata y las inversiones día a día. Un saludo. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video